A nivel futbolístico, realmente ha mejorado bastante con el cambio de entrenador y bueno, sabíamos que no dejarlo con mucho espacio, de seguro que íbamos a tener la posibilidad de que el equipo rival no haga tantos daños. Denis Barrios, primero de marzo, Deporte Total, no hizo muchos cambios con respecto al partido anterior. ¿Cómo vio el desgaste en los jugadores? Y realmente es el territorio. Tenemos que ser realistas, venimos de tener tres partidos prácticamente en nueve días, primeramente con River Plate y después jugando por la Copa Sudamericana con el Nacional y hoy nuevamente jugando con un gran rival al cual considero que Dios mediante este punto de seguro va a ser de mucha utilidad. Lástimosamente nos marcan en el último minuto, pero esto es el fútbol y bueno, sabré que los protagonistas son los jugadores y mis felicitaciones. Johnny González, ABC Cardinal, ¿cómo hizo para recuperar físicamente a su plantel después de haber jugado por Copa en la semana? Y realmente existe un plus de recuperación, puedo llamarlo de alguna manera, cuando se gana, cuando las cosas se van encaminando mejor, encontramos que el equipo se recupera más rápido, bien manifestaste, hicimos pocos cambios y bueno, dejaron nuevamente todo dentro del campo y eso es muy reconocido por nosotros desde el cuerpo técnico. John Walter, Universo 970M, ¿técnicamente cómo vio el juego del rival? ¿Cómo logró administrar energía? ¿Fue un segundo tiempo más intenso, donde no alcanzó el físico quizás? Y realmente sí, hablamos que tuvimos tres partidos muy, ya incluyendo este partido, muy exigente por los puntos que se jugaban y bueno, el rival estaba un poco más fresco, lógicamente eso es, y la calidad, sabemos lo que es el Olimpiano. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Pablo Velázquez, ¿fue reemplazado por alguna molestia física o fue por decisión técnica? No, realmente fue por decisión técnica, Pablo venía a jugar todos los partidos y realmente también necesitamos refrescar un poquito la delantera, encontrarnos con un jugador de otra característica para cambiar el sistema, lógicamente. Gabriel Abad, Fútbol Amil, Radio Amil, ¿dónde cree que estuvo la clave para que su equipo logre este resultado ante un equipo como Olimpia? Y realmente no desesperarnos, éramos conscientes de que si nos desesperábamos, digamos, generar espacio suficiente para que el equipo rival no haga daño por la calidad de sus jugadores, entonces se administró energía, se trató de dañar en momentos justos, y en ningún momento nos desesperamos, más allá de que íbamos perdiendo 1-0, el equipo se mantuvo firme y con orden. Radio Ariel Infran, Radio Unión 800 AM, cerraron casi todos los conductos de Olimpia, pero en la última jugada Otávaro pudo desbordar para el centro del gol y se le escapó del triunfo. A su parecer, profesor, ¿es justo el resultado? Y por lo desarrollado, considero que el primer tiempo el Olimpia no nos hizo daño, pero tuvo mayor posesión, llegaron al gol y bueno, uno interpretaría que estaríamos saliendo a buscar el resultado desordenadamente, pero en ningún momento nos desordenamos, el partido fue de 1-1, uno lo que siente es haber perdido en el último minuto esa posibilidad de llevarnos los 3 puntos, pero ante estos rivales siempre no hay que tener ningún tipo de descuido. Y la última consulta, profesor, es de Iván Alexi, Radio 1650 AM. ¿El orden, se puede decir, según su parecer, fue la clave en este partido en el que estuvieron cerca de llevarse los 3 puntos? Sí, somos conscientes y hemos hablado siempre con los jugadores, nosotros somos un equipo de un promedio de edad pasando los 30, al cual no podemos tener un ritmo muy alto o más bien mantenerlo, ¿verdad? Uno como entrenador tiene que tratar de losificar muchas cosas y ser inteligente para tratar de ganar los puntos en juego, ¿verdad? Si no se puede sacar los 3, bueno, tampoco perder. Gracias por su tiempo y buen descanso, profesor. Gracias, gracias. Gracias.